Hola apasionados de la moda y la costura, bienvenidos a este nuevo espacio donde todo es empezar y nunca es tarde para aprender, porque el aprendizaje no tiene edad. Por eso debes encontrar lo que más te guste, vea por ello y si tu pasión es coser, estás en el canal indicado. Por eso suscríbete, síguenos en las redes sociales y vamos a empezar. Vamos a realizar la transformación del patrón base, vamos a hacer un pantalón palazo. Para hacer la transformación copiaremos los patrón base tanto de trasero como delantero, ya lo tenemos preparado, listo y vamos a copiar todo tal cual en la hoja limpia. Si quieren ver cómo hacemos los patrones bases, pues les dejamos un enlace para que ustedes lo vean y lo puedan hacer. Una vez copiado vamos a empezar con la transformación. Aquí tenemos el trasero y el delantero. Empezaremos con el delantero. Vamos al delantero. En nuestro patrón base tenemos este de ancho de pierna, tenemos 22. Ahora, el palazo comienza a partir de 24 o 26 hacia arriba. En este caso yo quiero un recto ancho, le vamos a dejar de 28. Lo que es la boca manga, que esto tenga 28. 28, entonces a la mitad vamos a poner 28, la mitad son 14. 14, me pongo en la línea media, en la línea de planchado, en la mitad de lo que es la boca manga, me pongo 14, 14 y 14 son 28. Hemos aumentado 3 y 3, ¿vale? Siempre me pongo aquí en la mitad y pongo, hemos dicho, si digo 26, pues me pongo 13, 13. Y ahora aquí tenemos 28, lo que es en la boca manga. 28 arriba le vamos a dar 2 centímetros más. 28, 29, 30. Aquí tiene que tener 30 el ancho total. Como sería 30, pues me pongo en el centro 15, 15 más 15 son 30. Aquí. ¿Cuánto hemos salido? Hemos salido 1 y medio y aquí 1 y medio, ¿vale? Ahora vamos a unir con línea recta, línea de costado. Unimos y ya lo estamos viendo, si subo para arriba nos va a coincidir con la línea de tiro o cadera. Miren, el mismo recto, así rectito. A partir de cadera, línea de tiro, nos coincide recto, ¿vale? Eso es muy costado. Recto desde la línea de tiro o cadera le bajamos hasta. Ahora aquí unimos con línea recta, lo mismo, en la entrepierna, línea de entrepierna. Todo recto. Y aquí, aquí no le vamos a hacer, porque no le vamos a aumentar aquí tampoco a sacar, ¿no? El tiro queda ahí. Entonces voy respetando hasta el final del tiro, de la horcajadura. Así. Aquí no hace falta aumentar nada, igual que aquí, nada. Incluso si quiero meterle un poquito, giro la regla, si tenemos esta regla, y lo haríamos de esta manera. Si no tenemos esta regla, no pasa nada, hacemos recto, ¿vale? Y aquí ya uniríamos esto, el bajo. Línea recta, todo bajo. Pues ya tenemos la transformación del delantero. Vamos a hacer lo mismo en el trasero. El trasero, igual, trabajamos. Vámonos a la bocamanga, al bajo del pantalón. Hemos dicho, 28 la mitad, son 14. Me pongo en el centro, 14. Pongo 14 para acá. 14 más 14 son 28. 28 aquí. 28, aquí más 2. Sería 30. 30. La mitad, me pongo en el centro, la mitad son 15. 15. 15 y 15, 30. Ya tengo esto, ahora sí, vamos a unir recto. Recto, igual, si tiro para arriba la regla, si tengo esta larga, voy a que unir. Y juntando este punto con este de la rodilla, ya me coincide justo con la línea de cadera, porque no le hemos aumentado nada de cadera. No queremos aumentar la cadera, porque queremos que nos ciña bien la cintura y la cadera, que no nos amplíe. ¿Vale? Ya tengo este. Y ahora, en la línea de lo mismo vamos a hacer, en la línea de entrepierna. Lo vamos a unir recto y aquí en disminución. Pongo la línea curva y en disminución. ¿Vale? Así. Ya tenemos esto, entonces igual le hemos añadido tanto un lado como el otro lado, está añadido. Ahora, por último, unimos aquí en el bajo. Y listo. Ahí podemos ver, simplemente que hemos ampliado en igual dirección lo que es un recto, un pantalón palazo, ancho abajo. Y ya, y acá en la parte de arriba nos va a quedar entallado. La cadera entallada, la cintura con sus pinzas. Y ya saben, si quieren ver el patrón de la base, cómo hacerlo, les dejamos el enlace o en la descripción también lo vamos a poner. Espero les haya gustado la clase de hoy. Cualquier duda, déjenos en los comentarios. Y si quieres que te atienda de forma más personalizada, escríbenos al WhatsApp de la escuela. Y nos vemos en nuestro próximo videotutorial. Adiós.